La, 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 la. Arenosa y gracisa, mi tierra que falla pena, Однако el que bebe de su vino, ganas o ni pierde pena, el que bebe de su vino, ganas o ni pierde pena, Y el agua del calchaquí, padre de todas las sienbras, cuando no se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña, cuando no se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Arena, arena, arena guarda mi huella, para que las vendimias yo vuelva a darla. Arena, arena, luna de los medananes, lunita campallateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la salga fallateña, y que me pierda en la cueca, cantándote es que me muera. de verdad, y que me pierda en la cueca, cantándote es que me muera. Arena, arena, luna de los medananes, luna de los medananes, vez que me muera. para que las vendimias, venidas, yo vuelva a darla. para que las vendimias, venidas, yo vuelva a darla.